Mientras tenemos a Alex Becker, como os decía, en la comunidad inglesa todos los días subiendo vídeos de la misma narrativa gaming y luego toda la comunidad hispana siguiéndolo como peones para aprovecharse de la viralización de ese tipo de narrativas aquí vamos a seguir aportando contenido de valor con un análisis de dos proyectos que sí, ya son muy famosos de por sí Solana y Chainlink, pero con detalles que mucha gente desconoce y que están aprovechando las ballenas para aumentar sus ganancias porque claro, si os fijáis, tanto Solana como Chainlink han sido las monedas de gran capitalización esas llamadas Blue Chip, las que están en el top más alto de todo el ecosistema que antes han explotado y que también más cantidad porcentual han subido es decir, más market cap han agregado a sus arcas y claro, os preguntaréis, pero ¿por qué esto es así? ¿por qué estas criptomonedas y no otras? y si lo pensamos, si descubrimos el motivo de por qué han sido ellas en concreto también tendremos una ventaja competitiva a la hora de estudiar otros proyectos y buscar similitudes que puedan apoyar estos mismos datos ¿para qué? para aprovecharlo y posicionarnos antes de que estas monedas también exploten como decía, sí, la narrativa del Gaming Web 3 está siendo cada día más popular no paran de hablar de otra cosa, pero nosotros ya hicimos un vídeo sobre ese nicho de cómo no había que volverse locos con todos los proyectos sino buscar oportunidades en concreto y proyectos que tuvieran una ventaja competitiva pues bien, vamos a ver qué secretos, qué detalles podemos sacar de las dos criptomonedas que más han aumentado su market cap hasta este momento empecemos con Solana, que ha tenido un crecimiento estratosférico durante los últimos meses pasando de valer 9 dólares sí, Solana ha estado a 9 dólares hasta los casi 75 que tenemos en el día que estoy grabando este vídeo quizás justo cuando lo veáis vosotros aún puede estar más arriba parece que no para de subir, tiene una presión alcista tremenda así que vamos a ver el porqué, qué está pasando en Solana por qué parece que va a ir directamente a buscar esos máximos y podría seguir subiendo no sé si recordáis que hace un par de meses subí un vídeo comentando de que había especialistas que ponían a Solana en los 1.300 dólares para el año 2030 y que podría llegar incluso más arriba si conseguía posicionarse como proyecto número 1 en su nicho y durante este vídeo más adelante os estaré comentando también la nueva promoción por el sexto aniversario de CoinExx, un exchange que ya lleva 6 añazos en el mundo cripto y que está ofreciendo un regalo de bienvenida de 186 dólares que pueden conseguir durante esta semana todos aquellos que se registren en la plataforma desde el enlace que os dejaremos en la descripción como veis nos van dando diferentes boletos, diferentes cupones de dinero que podemos ir consiguiendo realizando esas tareas así que un poco más adelante en el vídeo os explicaré el paso a paso de la plataforma la primera ventaja competitiva de la que podemos hablar es que Solana cuenta con muchas empresas que están construyendo dentro de su red y estas empresas también en concreto poseen la capacidad de conectar el mundo analógico entre comillas esa parte más tradicional con la nueva era digital o Web3 para ello cuenta con empresas como por ejemplo Helium que tienen una especie de celular network que permite conectar a los usuarios como si fuera una especie de red Wi-Fi que permite que los dispositivos inalámbricos de baja potencia se comuniquen entre sí y envíen datos a través de su red de nodos básicamente es como si fuera una red de telecomunicaciones como las que conocemos ahora pero a la que pueda conectarse todo el mundo de forma sencilla y sin necesidad de demasiadas capacidades técnicas están construyendo las redes del futuro de hecho a muchos os sonará este proyecto de Helium porque se puso bastante de moda hace tiempo cuando estábamos en la anterior Bull Market porque se podía comprar un aparatito que ponías en tu casa y si te conectabas a esta red podías minar de estos tokens de Helium HNT y podías venderlo y mucha gente hizo bastante dinero en esta subida porque estaba todo el rato farmeando tokens de esa red por supuesto si en tu espacio ya había mucha gente conectada pues ganabas menos tokens y así pero sí que conozco a mucha gente que comprara estos dispositivos estaban bastante bien de precio no era nada caro como un dispositivo de minería de Bitcoin un ASIC y demás era un pequeño dispositivo que conectabas en tu habitación y que al estar conectada también a esa red estaba todo el rato minando unos tokens este proyecto de Helium llegó a valer 50 dólares en Big Market también ha subido bastante en las últimas semanas porque al subir Solana también ha subido estos proyectos construidos en su red de hecho lleva ya más o menos un x3, un x4 desde esos suelos pero aún tiene muchísima subida aún podría hacer otro x10 hasta sus máximos otra ventaja competitiva podemos verlo claramente en el proyecto de Render este sí que ha subido ya de forma masiva en el último año de hecho no esperó ni a octubre sino que más o menos a principio de año enero, febrero ya marcó un suelo más alto que el anterior recordáis que en vídeos anteriores os decía que si veíamos una moneda que formaba un suelo más alto que el anterior antes de que el resto explotaran eso es porque tenía también un extra es porque en este segundo suelo se habían ya posicionado diferentes empresas que invertían en el proyecto podéis ver por ejemplo a Rune mirad Rune en vuestro gráfico y veréis como también antes de explotar directamente en los últimos meses había marcado ya mucho antes un suelo más alto que el anterior y antes de continuar presentaros rápidamente el exchange de Coinex que puede ser una de las mejores opciones que tenemos ahora mismo todos aquellos que queramos estar dentro de un CECS y que además podamos tanto comprar en spot como hacer trading con total libertad si es un exchange que está localizado en la zona de Hong Kong y con lo cual no tendremos que darle explicaciones a nadie si operamos por ejemplo desde España o Latinoamérica es decir tendremos toda la libertad y privacidad que necesitamos yo personalmente lo llevo utilizando más de 3 años como mi opción más privada y nunca me ha fallado es una locura todas las opciones que tiene de forma tan sencilla por ejemplo en la parte de fiat dispondremos de todas las opciones para comprar criptomonedas con dinero normal y claro también podemos vender nuestras criptos por dinero fiat la parte de mercados es muy interesante ya que nos ofrece toda la data toda la información de lo que está ocurriendo en ese momento en los mercados incluso tenemos las opciones de ver aquellas monedas que han sido listadas recientemente y que han tenido como veis unas grandes subidas como por ejemplo CyberKeyer nos sorprendió con un más 100% de revalorización es decir un por dos del dinero en tan solo unas horas en la parte de trading tenemos todas las opciones de siempre el típico swap para intercambiar criptos uno a uno con el menor número de comisiones o directamente sin ellas la parte de spot donde tenemos los gráficos de toda la vida con prácticamente todas las criptomonedas que hay en el mercado actualmente y después también tendremos las opciones de margen y de trading estratégico donde podemos crear nuestros propios bots de DCA spot grid y crear planes de autoinversión donde automáticamente el mismo exchange vaya comprando criptomonedas por ti de forma periódica en la parte de trading de futuros volvemos a tener de nuevo el gráfico 100% preparado para operar con apalancamiento y aquí también tendremos la visión general de todo esto últimos precios y bueno mucha más data que necesitaremos para operar y nos vamos ya a la opción de promociones donde tenemos la zona de airdrops donde nos podemos apuntar en el momento que salgan y la zona de trade board donde podemos hacer tareas para ganar dinero de forma completamente gratuita siempre hay alguna en marcha así que oye aprovechad echadle un ojo porque merece mucho la pena como siempre os dejaré el enlace en la descripción para que le echéis un ojo pues bien render es como si fuera una forma de renderización en la nube render network está diseñada para proporcionar una plataforma para una amplia gama de tareas informáticas desde ese renderizado básico hasta inteligencia artificial y todo esto de forma rápida y eficiente en una red peer to peer basada en blockchain libre de errores o demora y garantizando al mismo tiempo la seguridad de los derechos de propiedad del usuario claro si lo pensáis un poco más allá es una absoluta locura de proyecto de hecho por eso ha subido tanto en el último año no solamente porque esté construyendo también en la red de solana sino también por esa narrativa de la inteligencia artificial pues bien ya llevamos dos ventajas competitivas de solana frente a sus competidores el renderizado en la nube y la red de telecomunicaciones propia entre comillas con muchos beneficios más que una red normal que proporciona helium la tercera ventaja competitiva tiene que ver con lo que os dije antes del antiguo vídeo que os había dicho que los expertos que solana iba a llegar a 1300 dólares bla 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 y es por esto en concreto ya que visa lanzó este año un comunicado de que se iba a liar tanto con circle para poder utilizar su moneda usdc vale decir que son los creadores de usdc de la stablecoin regulada atención es una stablecoin regulada y 100% colateralizada vale es decir que cada un usdc hay un dólar comprobado que por eso está regulado guardado en un banco en unas reservas vale colateralizando ese usdc digital vale pues bien visa va a utilizar ese usdc a través de la red de solana para poder ofrecer a los usuarios la capacidad de realizar microtransacciones rápidas de muy bajo coste y atención utilizando el llamado token 22 una tecnología que han creado para que muchas de esas transacciones puedan ser privadas es decir que el usuario pueda elegir que nadie sepa nada de esas transacciones y no se tenga la posibilidad de rastrearlos esto bueno aún está en construcción aún hay que darle varias vueltas pero ya sabéis que este tema de la privacidad siempre es entre comillas pero bueno es otra ventaja competitiva y esta creedme que es muy importante y que ha proporcionado una inyección de capital y sobre todo muchísimo interés al ecosistema de solana y muchísimas empresas que con sólo esta noticia ya van a inyectar muchísimo dinero y se van a intentar posicionar antes que nadie y claro imaginaros también lo que supone para los usuarios más normales nosotros en el día a día poder hacer esas transacciones privadas rápidas casi instantáneas de bajo coste casi sin ningún tipo de comisión desde nuestro móvil y con usc va a ser una pasada y por último otra ventaja competitiva es por llamarlo así su oráculo propio vale que es el proyecto de piz network que seguramente os suene porque han repartido un airdrop multimillonario en las últimas semanas y alcanzado directamente los 700 millones de market cap no es que sea un competidor directo de chain link pero sí que han aportado a todo el ecosistema de solana una utilidad propia que otras redes necesitan buscar en chain link vale entendéis por dónde voy así que muy interesante también este proyecto de piz network no sólo por ser el oráculo de la red de solana sino como propio proyecto de que si solana explota tanto como se espera es obvio que piz va a ir detrás y ahora bien conocemos sus ventajas competitivas realmente solana es un proyecto 100% que si analizamos parte por parte le gana prácticamente al resto de proyectos sin embargo hay un par de ellos que no es que la superen pero sí podrían estar al mismo nivel y claro si solana ha despertado tanto interés en las ballenas por esas ventajas que os acabo de comentar porque no iban a interesarse también esas masas de dinero en proyectos similares que también tengan esas ventajas ahí realmente está nuestra oportunidad el primero de ellos es algorand actualmente no está a ese nivel de solana pero sí que diríamos que si solana es un 10 algorand estaría en el 8 8 y medio intentando llegar a ese 9 pero claro si hacemos una comparativa técnica tiene muchos aspectos potenciales similares a solana y sobre todo está a un precio muy asequible solamente se ha multiplicado por dos en las últimas semanas desde su suelo vale 0 20 y sus máximos del anterior bull run en 2021 están a 2,4 es decir aún le quedaría hacer un por 12 no es un crecimiento tan exagerado en el que tiene que hacer en comparación con otras criptos que sí que podemos marcarnos un por 50 un por 70 un por 100 pero como opción conservadora a medio largo plazo está muy bien y sobre todo por lo que os acabo de comentar que seguramente sea una de las opciones donde acabe entrando mucho capital institucional propulsando el precio al menos hasta esta zona donde teníamos formado un rango anterior donde como veis tuvimos esa zona de capitulación clara antes de explotar en el anterior bull run si nos fijamos también en el volumen también es cuando empezó a crecer después de esa gran corrección que tuvo después justo de sus salidas lo normal pero claro que está ocurriendo aquí estamos aún por debajo de ese rango de acumulación en el momento de que se confirme esta zona como capitulación con el volumen también ascendiendo seguramente veamos mínimo un movimiento de un 122 por ciento hacia la mitad de ese canal para luego incluso llegar a atacar esos 0,8 más o menos que sería casi multiplicar el precio actual por cuatro y aún así quedaría muchísimo hasta máximos y claro estamos hablando de una moneda muy conocida de las grandes con 1.600 millones de market cap actualmente vamos que no es una meme coin y el segundo proyecto que no voy a ser más pesado con near pero es que la veo en esos precios y sigo viendo una oportunidad increíble near está al nivel casi al 100% de solana tiene prácticamente también todas esas ventajas competitivas y va a seguir siendo junto a rune mi favorita para este bull run el nivel de transacciones y de iguales que se crean cada día no para de crecer de forma exponencial así que no sorprendáis si en algún día de estos mete directamente un 80 o un 100% hasta la parte alta del rango anterior que serían sobre los 6 dólares se podría quedar un poquito antes en los 4 dólares 3,9 pero sin duda creo que va a ser uno de esos proyectos que como digo superen los máximos del anterior bull run y para finalizar con solana recalcar también el negocio de productos físicos y tecnológicos que están creando empezaron con el teléfono móvil adaptado a la tecnología web 3 el teléfono de solana no que primero tenías que apuntarte a una lista luego ya se empezó a vender de forma más pública creo que estaba mil mil quinientos dólares si no me equivoco se podía pagar con cripto y todo pero claro han sido los primeros en explotar este nicho y en el futuro si siguen por este camino van a ser claramente una alternativa por ejemplo para tirarnos por las nubes no de apple o de windows obviamente aún son unas hormigas en ese nicho pero imaginaros que con el futuro de la digitalización que solana ya se ha posicionado por delante de muchos otros vale quiero que también tengáis eso en mente y ahora nos vamos al segundo proyecto de chain link donde las ballenas también ha hecho de las suyas en el último año llevaba prácticamente desde el mayo del año 2022 formando un rango de acumulación en brutales de los rangos más duraderos en tiempo que he visto en mi vida incluso en el mercado tradicional y justo a finales de octubre parece que lo rompió y se dobló literalmente en precio subió un ciento treinta y cinco por ciento de golpe y hemos mucho movimiento de ballenas en su ecosistema de hecho aquí abajo en el en el propio volumen básico de coin market cap podemos ver el aumento no que pasó de estar prácticamente en el suelo si de vez en cuando subía un piquito también subía algo el precio pero volvía a bajar pero de repente ya vemos una masa de volumen bastante considerable pero que si la comparamos con todo el volumen que tuvo en la anterior bull run es prácticamente nada pero claro ya estamos en 16 dólares estamos en esta zona donde el volumen era más alto así que imaginaros el recorrido que podría tener el link por delante en la parte del link como es un oráculo así que no podemos centrarnos en esas ventajas competitivas pero claro es que el link puede ser el proyecto más necesario de todo el ecosistema cripto si podría serlo perfectamente o sea no podemos eliminar a chain link del ecosistema es el oráculo principal de la mayoría de redes como veis y proyectos todo el mundo necesita chain link y eso es lo que lo hace fuerte y sobre todo lo que lo hace necesario a largo plazo que eso es lo que siempre estamos buscando cuando queremos crear un portafolio que no sea especulativo que sea con proyectos que sabemos que su utilidad su usabilidad su interoperabilidad va a ser siempre necesaria en los próximos años que sin él el resto no podrían existir a ver igual me he motivado un poco no suena un poco demasiado dramático pero realmente es así no tiene que es un proyecto que se necesita en el ecosistema y que no se podría eliminar de un día para otro y claro eso nos da una oportunidad de crecimiento no solo hasta los máximos anteriores sino posiblemente mucho más allá pero qué es lo que ven las ballenas aparte de todo esto en chain link pues bien también tiene un sistema de pagos propios están dándole muchísima caña esta tecnología de tokenizar absolutamente todo es decir tokenizar cualquier cosa de la vida real los assets de la vida real lo cual también incluso daría pie a una adopción masiva mayor luego tenemos la parte de servicios financieros que también necesitan a chain link la construcción de dapps en plataformas de finanzas descentralizadas de una forma muy sencilla y lo más importante en el caso de chain link debemos hablar de la gente que rodea el proyecto de las grandes ballenas algunas de ellas muy famosas que lo apoyan tanto públicamente como en la sombra podríamos hablar de un former ceo de google como eric smith o cristian catalini no que forma parte de la reserva federal mueve bastantes hilos en la industria e incluso tom gonz ser uno de los creadores de la empresa de docu sin es decir tenemos personalidades muy concretas pero muy potentes tanto en el mundo financiero como en el mundo de la tecnología que apoyan directamente el proyecto de chain link por eso sin duda va a ser una de esas empresas que siga creciendo y siga aportando valor en el futuro con la consiguiente oportunidad de inversión que para nosotros representa y ahora bien qué proyectos podrían subir de la misma forma que chain link que proyectos podrían alcanzar ese nivel y siempre que hablamos de chain link al final tengo que acabar hablando también de band protocol porque porque de momento chain link no tiene ningún tipo de competencia en lo suyo band es el que tecnológicamente más avanzado está para llegar a ser esa competencia recordáis ese ejemplo que os ponía de mcdonald's y burger king donde siempre se coloca un mcdonald's luego al cabo de unos meses se coloca también un burger king no para que al final la gente tenga que elegir o al revés obviamente así que imaginaros si van protocol en algún momento consigue esos apoyos similares a los que tiene link porque claro está completamente en el suelo solamente para llegar al nivel de capitalización que tiene chen link hoy en día y ya no hablemos en bull market tendría que hacer un por 45 por eso siempre me gusta dejaros ahí el detalle de van protocol google porque de verdad que llevo muchos años siguiendo este proyecto prácticamente desde que salió y creo que cuando exista una adopción masiva va a ser la competencia directa de chain link pero para conseguirlo tendrá que crecer mucho en market cap es decir tendrá que crecer muchísimo el dinero entrante en el proyecto para mí va a ser una de las monedas que holde eternamente y bien chicos espero que os haya gustado esta reflexión de por qué las ballenas han elegido estos dos proyectos estas ventajas competitivas porque solana en chain link han subido más que otras monedas aquí tenéis la respuesta la moraleja es que a partir lo que os he enseñado en este vídeo vosotros hagáis vuestros propios estudios intentando buscar algunos proyectos que coincidan con estas ventajas y así poder aprovechar esas posibles subidas en este bull market como siempre espero que os haya encantado el vídeo si ha sido así reventar el botón de likes que ya sabéis que nos ayuda mucho y ponernos en comentarios si me ha dejado algo si me he olvidado de algún dato porque siempre viene bien que si es así lo comentemos en los próximos vídeos de nuevo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós